Este procedimiento funciona con la utilización de equipos de alta tecnología que captan las señales de las ondas cerebrales, estudiándolas individualmente para saber cuáles son las condiciones o funcionamiento de estas, con el fin de diseñar un protocolo de intervención o entrenamiento. Entonces el neurofeedback es una técnica que nos ayuda a restaurar unos ritmos idóneos o con tendencia a la normal, que nos va a ayudar a que esas zonas del cerebro funcionen muy bien y toda nuestra actividad cerebral se mejore a través de la atención. Muchas de las situaciones que atravesamos los seres humanos presentan un componente a nivel cerebral y se ha comprobado científicamente que el neurofeedback resulta una alternativa eficiente para aquellos que desean estimular y potencializar su funcionamiento cognitivo. Sirve principalmente para personas que tienen dificultades atencionales, pero la dificultad atencional afecta los estados emocionales, entonces sirve para personas bipolares, sirve para personas depresivas, sirve para personas ansiosas, sirve para obsesivos, sirve para personas que sufren de migraña y de trastornos del sueño. Pero también puede servir como apoyo terapéutico a personas que están recibiendo ayuda psicológica o personas que están en un proceso médico muy complicado porque ayuda a poner tu cerebro a funcionar mejor. Igualmente es importante resaltar que el neurofeedback es uno de los ejercicios más recomendados para desarrollar la regeneración neuronal debido a que durante el tratamiento los sensores de ondas cerebrales se ubican en los puntos más afectados del órgano central del sistema nervioso del cuerpo humano.